A ver, más allá de haber perdido la primera fecha, siempre tuvimos la ilusión y el sueño y las ganas de seguir jugando. Los que nos dedicamos a esto sabemos que no terminan un partido, así que teniendo a los jugadores que teníamos, sabíamos que podíamos llegar. Mirá, hacer un gol en un Mundial es lo máximo que te puede pasar. Pasan los años, pasan los Mundiales, cada cuatro años se te recuerda, no vas a estar en esta vida y te siguen recordando. Además ese gol fue muy importante porque si no nos volvíamos, así que para mí fue lo más lindo que me pasó a nivel futbolístico. Y mirá, como te dije que hoy era muy lindo hacer un gol, errar un penal en una definición de cuartos es terriblemente duro, porque, a ver, eso es lo ingrato de los penales. Hay que tener la capacidad y los huevos para patearlo y hay que también bancárselo cuando lo errasa. Pero bueno, a medida que fue la tanda, erró Diego, pero cuando atajó el decisivo Goico me saqué un peso terriblemente. Sí, claro que sabíamos lo que era Goico en los penales. Jugábamos en River juntos y sabíamos que era un especialista. Siempre lo fue. Hasta generalmente jugábamos en las prácticas y le decíamos dónde íbamos a patear y le cambiábamos y él siempre te adivinaba. Siempre fue un especialista en eso. No, no, no me acuerdo claramente de qué hemos hablado. Seguramente estábamos muy felices. Es decir, cada victoria, cada momento que iba pasando, estar compartiendo ese momento era único. Y claramente que estar con él en la habitación, el día que había hecho un gol y sobre todo tan importante, porque fue la única definición que hubo a nivel mundial contra Brasil. Y dejarlo afuera fue algo fantástico. A ver, no era tan fácil verlo como un compañero más. Nunca no hemos podido sacar el placer de tenerlo como ídolo. Yo con Diego arrancó siendo mi ídolo, después terminó siendo mi compañero y terminamos siendo amigos. Pero así todo, siempre fue muy difícil sacarse ese encantamiento que teníamos todos por él. Sí, yo creo que el de Calderón fue penal, pero también antes hay un penal de Goico contra Huyenthaler, que también era penal. En líneas generales, después encima regaló un penal más. Si no hubiera dado ese último penal, hubiéramos llegado capaz a los penales y teníamos un Goico inspirado. Pero bueno, se dio así y nos quedamos con la satisfacción de haber llegado a ser subcampeones del mundo, que no es lo ideal, pero también no es nada malo. No, no, estábamos todos muy tristes. Estábamos muy tristes, pero tanto Carlos como Diego, lógico, siendo los referentes, trataban de calmarnos a los más jóvenes. Pero Diego lloraba como un nene. Diego era muy competitivo, quería ganar siempre, así que él seguramente estaba súper amargado. Pero igual, igual. La tristeza duró hasta que el avión llegó a Argentina y vimos los festejos de la gente y ahí nos empezamos a dar cuenta que no había sido malo lo que habíamos conseguido. Mirá, para mí, un equipo que llega a una final del mundo no hay ninguna polémica que hablar. Es decir, la polémica se instala en los periodistas contra de Bilardo, que hablaban. Bilardo hizo un gran Mundial del 86 y en el segundo Mundial, con un equipo remendado, con lesionados, con una base táctica bárbara, espectacular, llegó a una final del mundo. ¿Éramos vistosos? No. ¿Teníamos el mejor Maradona? No, no estaban de la mejor manera los jugadores importantes. Pero se llegó con otras características. Para mí no hay polémica. Para mí hay un equipo que llegó a una final y en el tiempo quedó demostrado que no era tan fácil. No, no, para revelar ninguna las cábalas que todo el mundo sabe. La misma canción, el mismo camino para ir al estadio. Bueno, un montón de situaciones que tenían que ver con cábalas pasadas también que traía a Bilardo y a los jugadores. Pero lo fuerte que tenía ese grupo precisamente es lo que sigue pasando en el tiempo hoy, que nos seguimos frecuentando, que tenemos un grupo de WhatsApp, que seguimos siendo amigos. y así fue como marchamos siempre, gracias a Dios, de la mano. Por eso se ha logrado lo que se ha logrado.